Cuidado, la animación PNG absolutamente plana, sin ningún tipo de profundidad, se ve muy amenazante. Fans de Harry Potter ganaron degenerados. Al fin estarán contentos. Al fin son los carnales que no tienen la IP, la saga, más desaprovechada de todas. Actualmente, los carnales a los que les gusta el Señor de los Anillos se tienen que contentar con rever la saga y releer los libros y hacer foros de discusión. Porque de ahí en más, lo que se está haciendo actualmente es porquería. Es muy malo. El Señor de los Anillos actualmente sea la IP que está más en la mierda. Después de la horrenda que fue Los Anillos del Poder, imagínate, vas a la casa, vas a casa de tu amigo y descubres que su hermano tiene un nombre horrendo, se llama Los Anillos del Poder. Es absolutamente pura c*** lo que están haciendo con El Señor de los Anillos. Por favor, parad, paren. Pedimos piedad. Ya ni siquiera las adaptaciones extras, las secuelas y los spin-offs de Harry Potter están tan mal. Es más, ya ni siquiera Star Wars está tan mal. Y estamos hablando de que Star Wars estuvo en la ultrami*** durante años. O sea, digo, no es que ahorita ya esté salvado, ¿verdad? Para salvarlos tendrías que quitar del canon la última trilogía prácticamente, pero... Pero es que vean esto, gente. Mejor que las imágenes hablen, maldita sea. Ve, 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 ve. ¿Vieron eso? Un plataformero donde no te puedes caer. Este, güey. Buen chiste. No, güey, porque no hay nada más divertido que los juegos que te cortan gameplay y te ponen inmediatamente cinemáticas cada dos minutos. En serio, no hay nada más divertido. O sea, y aparte de las letras, o sea, esto se ve como... Se ve como un indie, güey. Pero en el peor sentido de las palabras. De esos indies que llevan ocho años en Early Access, así que son Battle Royale. ¿Ves esto? O sea, incluso las colisiones. Hay un muro invisible alrededor de los animales. ¿Qué mierda le está pasando al Señor de los Anillos? Lo peor de todo es que ahora van a ser también... Creo que van a ser... No sé si otra película o otra serie. Pero el punto es que van a volver a ser las del Señor de los Anillos. ¿Cómo es posible que un juego donde técnicamente la historia apenas importa... O no sé ni siquiera de qué carajos trate... Tenga que andar metiéndote estas cutscenes, estos cortes cinematográficos, solo para contarte esto, güey. Nada. Y luego así, como de qué carajos va el juego. Aquí en esta parte no es que haya malas animaciones. Es que no hay animaciones. También esto. O sea, ya el modo Batman. Le tuvieron que meter el modo detective. O sea, dime cómo me dices que tu juego de verdad no tiene ni pinchida de lo que está haciendo... Más que el hecho de que le pongas el modo detective mal. Es que, güey, no hay nada destacable actualmente de lo que le están haciendo a Tolkien. Vean, ¿cómo es posible que la cámara sea tan mala? O sea, ahí no está claro a dónde estás yendo. Las animaciones son toscas. Güey, aparte lo que me encanta es que absolutamente siempre vimos a Smeagol haciendo estas cosas. ¿Recuerdan en las películas, incluso en los libros, que era ultra acrobático y súper ágil y fuerte? Y todas esas cosas en vez de literalmente un hobbit que vivía torturado. Ya completamente destruido y pervertido. Y luego que lo que me encanta. Claro que sí. Los orcos van a construir una plataforma flotante a la que solo se puede acceder vía parkour. Absolutamente creíble, güey. O sea, wow, güey. Y ya me imagino a Tolkien. Y entonces Legolas dijo. Tenemos que hacer parkour para acceder. Tenemos que hacer parkour para acceder a esa rampa y liberar la trampilla y así pueden entrar nuestros ejércitos. O esa parte donde Sam le dice a Frodo. No podemos vencer al señor Gollum, señor Frodo. Está haciendo trucos de parkour. Brinca demasiado alto y tiene mecánicas de visión de detective. Es como si siempre supiera dónde estamos a pesar de que estemos detrás de una pared. No hay nada pinche desesperado que haberle hecho un juego a Gollum. Habiendo tantas posibilidades en el universo de Tolkien. Hasta un RTS, carnal. Un juego de estrategia en tiempo real. Donde jugaras con los ejércitos, bla, bla, bla. Las civilizaciones que hay aquí, ¿no? Númen o RTC. Mira, no necesitabas hacer gran cosa. Neta, no tenías que hacer Civilization. No tenías que hacer Age of Empires 2. Es más, te podías plagiar casi todas las mecánicas de Age of Empires 2. Iba a ser algo decente, güey. Bueno, sistema de estamina porque Legend of Zelda está de moda, ¿no, carnales? Y claro, bordes pintados de amarillo. Porque los orcos, aparte de todo, son muy buena gente. Y con la pintura que claramente Tolkien inventó. O sea, Tolkien comentaba que en la Tierra Media ya había pintura. Entonces decían los orcos. Hay que pintar este borde porque así sabrán por dónde escalar. Además, sí, es súper aburrido. Güey, ¿cuáles son las escenas chidas de esto? O sea, ¿qué es lo interesante? ¿Sólo estás viendo madera? Aparte de todo, es que llevo adelantando esta cosa y el mapa se sigue viendo exactamente igual. Vean qué feo se ve Gollum, güey. Feo de tonto, como mal diseñado. Vean, ahí es donde quedó mal. Porque está mal diseñado. Esta parte, lo que va a pasar es que brinca. Y como todavía tienes enfrente más palos, creo que vuelve a pegar con el otro palo en vez de caer en esta plataforma. Tendrías que caer en esta plataforma. Pero como ya te agarraste de este otro palo, ya te regresaste. Ya te regresó el mapa, güey. Y otra vez a dar una vueltezota. Es que diseños Gollum. Yo ya perdí toda la esperanza con el Señor dos Anillos, gente. Qué triste. Me encanta esta parte de... En esta parte, el hermano de Galadriel le dice. Un barco flota, porque mira hacia arriba. Y la piedra no, porque mira hacia abajo. Y en ningún momento te explican nada. Simplemente tiene que sonar chido. O sea, tiene... Es como si intentaran... Hubieran traído, güey, al Master Muñoz o a algún güey de autoayuda para escribir leyes... Para escribir frases pendejas que suenen según profundas. Y ya, esa es la trama. Recuerda, carnal. Eres pobre porque quieres ser pobre. La mitad de nosotros se fue, pero la mitad se quedó. Ah, y no olvidemos, güey. Que en esta serie Galadriel... Galadriel se avienta nadando casi medio mar. O sea, se avienta, se arroja a la mitad del mar y de repente, así, en un movimiento ocho milicu, quiere regresar al continente nadando. O sea, está bien que los elfos sean god y casi no pesen, pero güey, ¿qué onda? A veces, antes de encontrar la luz, tenemos que tocar la oscuridad. Como frase de un tráiler. A veces, antes de encontrar la luz, hay que tocar la oscuridad. Tú, este año, descúbrela. Y el pedo es que están hablando así la mayor parte de la serie. O sea, esos son diálogos que se dicen entre ellos. O sea, si puedes meter alguna que otra frase increíble, pero para algo interesante, algo importante. Ay, por cierto, este güey de aquí es Sauron. Al fin es que los fans de Star Wars podrán descansar. Lo lograron, güey. Al fin son ustedes los que ya no están, a los que ya no les están entregando a cada rato la peor basura, güey. Esta escena de verdad es absolutamente terrible. La clásica escena en la que, como no sabes cómo hacer brillar a tu protagonista, tienes que hacer que todo el resto del mundo sean todos estúpidos. Insufriblemente estúpidos y aparta arrogantes. Lo único que logras con esto no es que nos caiga mejor el protagonista. En este caso, Galadriel, que es un personajazo en la obra de Señor de los Anillos. Sino lo que logras es que te caigan mal todos. Incluido el protagonista, porque el protagonista parece que no se está ganando nada. Pero usa la espada. Te está dando con un filo, de verdad. Ya sé que vas muy sobrada. Pero eso no te hace parecer una guerrera seria. Eso te hace parecer una bravucona. Vaya, esta escena es muy buena, porque Galadriel humilla a personaje anónimo 1, personaje anónimo 2, personaje anónimo 3 y personaje anónimo 4. Y ahora esto tiene un gran peso emocional porque... Pues porque Galadriel demuestra que puede humillar a personajes anónimos sin peso emocional en la trama. O sea, ¿por qué hacer esto? Ya habíamos visto que Galadriel es God. O sea, desde el primer episodio, esta vence a... Creo que es un troll de hielo o algo así. Y también, pues, la verdad, el combate de espadas se siente como... Como si fuera, este, ¿cómo se llama? De estos que... Que te ven una mano atrás y es así de puntos, ¿no? De que te tocan y punto. No vemos como el fregadazote. Eso de que te dan el chingadazote y con eso tratan de bajarte la defensa. Vaya, la razón de por qué se usa un escudo en la guerra. Ándale, parece esgrima. Esto no es tanto lo malo de la serie. Digo, no me malinterprete. Realmente igual es malo. O sea, lo que haces es hacer quedar mal a los numeronianos. Y en vez de sentir que estás viendo a Númenor, el gran reino de Númenor, sientes que estás viendo a cinco... Cuando ya se supone que en El Señor de los Anillos tú ya viste a los humanos en decadencia y los humanos en decadencia están más... Que estos güeyes. Cuando se supone que los numeronianos incluso viven... Esto ya no me acuerdo muy bien, pero creo que los numeronianos incluso viven mucho tiempo más que los humanos normales. Aragón era numeroniano, descendiente. Incluso por eso el carnal llega a tener más de 100 años. Igual no entiendo por qué usan espadas de verdad en un entrenamiento. Pues porque güey, la cosa es que quede como God. O sea, aparte de Gimli, desgraciadamente es lo que sí no me late tanto de las películas de Peter Jackson, de que humillan mucho a Gimli. Aparte de Gimli, a King se le tiene que andar humillando constantemente. Cagadamente a los personajes a los que se les humilla en ese sentido son personajes que reciben un tratamiento. O sea, crecen. Por ejemplo, los hobbits, primero por ser, no tomarse en serio lo que está pasando, pues terminan en situaciones peliagudas, pero después terminan siendo héroes. Y acá es estos un montón de babosos que nada más están ahí pues para hacer quedar bien al personaje principal que no sabes cómo hacer quedar bien. En la historia principal, Aragón tiene como 80 años. Sí, efectivamente. Acá, según esto, Númenor no son más que un montón de mierdas. Vean, vamos a ver. La aparición de Sauron, güey. Porque como buen juego, que literalmente es un crash grab desvergonzado, pues tienes que meter a huevo al personaje más fuerte de la saga que puedas meter en ese momento a lo güey. En este caso, de la nada, Gollum se encontró a Sauron. Porque Gollum era capaz de internarse en un campamento de orcos y hasta en el monte del destino, pero fácil, güey. Y reitero, güey, ¿quién hizo el diseño gráfico de esto? ¿Cuáles son? Tienen gráficas como de juego de PC, pero del 2007, güey. ¡No! Le hicieron los anillos de poder a Gollum. Bueno, no, cuidado. El PNG, animación PNG absolutamente plana, sin ningún tipo de profundidad. Se ve muy amenazante. Güey, algo de color, algo de diseño. Cinco pesitos. Pero esto se ve horrible. ¡No hay color! ¡No hay diseño! Chale, qué triste, güey. En serio, triste lo que le está pasando a la IP del Señor de los Anillos. Ya para cerrar esto, irnos a otra cosa. Vamos a ver otra escena de los anillos del poder. Reitero, gente, ¿quieres ponerle un nombre chaf algo? Ponle los anillos del poder. Ya lo sé, güey. O sea, es un nombre adecuado, pero no sé, algo así como el Señor de los Anillos. El origen. No sé, güey. El mínimo algo así de tonto. Esta serie es de las series más caras. Es la serie más cara de la historia. Se ve chafa. Muy, muy chafa. Justamente a pesar de que tengan tantísimo presupuesto. Y dices, ¿cómo pueden cagarla tanto? Se ven como si fueran aquí. O sea, ustedes neta notan así un gran ejército. Ustedes notan como que una ciudad completa. Wow, no. Está marchando un montón de gente, güey. No sé qué tiene, que también todo se ve como cartón piedra. O sea, güey, es que esto se ve como si lo hubieran grabado en los estudios de Televisa. Wow, en serio, la escala épica del Señor de los Anillos al fin representada en 20, güey. Que se note todo el presupuesto. Ya sé que la mayor parte del dinero se lo gastaron en licenciar, pero es que no me jodas. Con menos presupuesto las películas se ven mejor. Porque eso es lo triste. Esta cosa tuvo más presupuesto. Soy Sauron. Me he visto de colores oscuros para que no haya ni la más mínima duda de que soy Sauron a la hora de que se estrene la serie. Y mira, aquí va el momento triunfal. Tres barquitos. Cuatro. Tres barquitos en los que a lo mucho caben. Seamos chidos. Seamos muy chidos. 60 güeyes. 60 güeyes por barquito. El gran ejército de Númenor. 180 cabrones. Se han juntado más taxistas para armar peda, güey. ¿De qué hablas? O sea, absolutamente qué triste el estado en el que ahora está la IP del Señor de los Anillos. Es terrible. Es mala. La serie de los Anillos del Poder no es terrible. No es malísima. Pero para todo el presupuesto, para todo el hype, para el hecho de que ya se había hecho una muy buena interpretación, ya se había puesto en el cine algo muy bueno, ya tenías un buen ejemplo que seguir, lo que tenemos es simplemente malo. O sea, esto no es como que, güey, nunca se había llevado al cine esto y las veces que se había hecho era muy malo. Esto tiene que revolucionar. No, no tenías que revolucionar nada para hacer una buena serie. Solo tenías que seguir más o menos las reglas, hacer algo más o menos correcto. O sea, no fue Teladso Fos. Teladso Fos, sin duda alguna, sí fue todo un reto en muchos temas. Y sí tuvieron que hacer muchos cambios y concesiones. No, acá, carnal, ya tenías excelentes ejemplos. Si nos hubieras entregado algo medio reiterativo de lo que ya nos habíamos visto en el cine, creo que hubiéramos estado contentos. También fans de Star Wars ya pueden descansar. De momento, ya si se comparan con otros fandoms, ya no les está yendo tan gacho. Y pues, desgraciadamente, ahorita se vienen, han anunciado más cosas que van a hacer del Señor de los Anillos y pinta, no pinta bien. No, no pinta ni bien ni interesante. Bueno, gente, muchas, eso es todo por el momento en este Chilaclip. Ahora seguimos con el directo.